Condiciones Infraumanas solicita ayuda para terminar el resto de sus días en una forma digna. Yonel Zavala nos presenta la historia. El mal estado de su vivienda y las complicaciones de salud son de las vicisitudes por las que atraviesa Doña María. Sus vecinos son quienes la sustentan para al menos proveerle de alimentos ya que no tiene ni donde cocinar. Esta es una cocina, una estufa y sus casitas que se la ayuden a hacer, que están en muy mala condición. Principalmente donde ella duerme no es propio. Las precariedades que vive actualmente ponen de manifiesto el estado crítico y delicado de Doña María. Yo vivo mal, entonces la gente me da la comida. Me ayuden que me compren una cama porque esa cama es muerto. Y que hagan algo por mí. Si usted desea colaborar con esta causa, puede llamar al número 809-637-3366. En San Cristóbal, República Dominicana. Yonel Zavala, Grupo de Medios.